¿Cómo podemos saber si un dolor, tenemos que salir corriendo para el hospital porque tenemos un dolor abdominal? Básicamente el dolor abdominal es algo que ocurre con frecuencia, pero hay veces que no hay que ir al hospital. Por ejemplo, si usted le da el dolor típico, que es como un ardor en el centro del estómago, puede ser después que ha comido algo grasoso o alguna comida en particular, o hay personas que no han podido ir al baño frecuentemente y pueden sentir esa pesadez, ese dolor en la parte de abajo del estómago, eso no son razones para ir al hospital. Ahora, cuando usted tiene ese dolor abdominal en el centro, que poco a poco se va moviendo al lado derecho de abajo, se asocia a fiebre, a náuseas, vómitos, ahí sí que tiene que ir al hospital porque puede ser apendicitis, que para las personas que no conocen dónde está el apéndice, está justo aquí, en la parte derecha abajo del abdomen, en esta parte. Acá, esa muertecita ahí. Como el apéndice. Es pequeña, ¿no? El apéndice es muy pequeñito y está ahí, pero cuando se inflama, duele, que se acabó. Yo tengo amistades que han sufrido de apendicitis y dicen que los dolores son horribles, pero no sabía que era muy pequeño, yo pensaba que era un órgano mucho más grande. No, 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 es un órgano, es un órgano pequeñito y está ahí en la parte del abdomen derecha abajo. Si el dolor es ahí, se concentra ahí, con los síntomas que le dije, hay que salir al hospital. Ahora, doctor, sabiendo que allí es donde queda y nuestra gente obviamente lo está ya determinando, que queda en la parte baja de la pelvis, ¿qué señales físicas nos indican que estamos sufriendo en ese momento un ataque de apéndice? Vengan por acá, necesito que alguien me sirva de paciente. Bueno, ya tú sabes quién es el que te va a servir de paciente, porque es el que no tiene chalete. El que se va a ir improvisado. Acuéstate aquí, acuéstate recta, mi hermano. Básicamente, acuérdense que ya el paciente tiene esos síntomas. Si usted, por ejemplo, se toca en el área de abajo, en el área derecha, ¿verdad? Estamos aquí. Si usted se aprieta un poquito aquí y lo suelta y la persona siente un dolor increíble, eso es lo que se llama un dolor de rebote, eso es apendicitis. También hay veces que la persona puede tener dolor cuando uno aprieta al otro lado, en el lado izquierdo, pero le duele el lado derecho. O sea, aprieta en el lado izquierdo, pero el dolor es en el lado derecho. Si usted se está palpando, se aprieta en esas áreas y le duele, eso también puede ser apendicitis. Y hay algo interesante que uno aprende como médico desde la escuela de medicina, que se llama el signo de la hamburguesa. ¿Y cómo es eso? ¡Ay! Ahí estoy yo. Eso yo quiero aprenderlo. ¿Verdad? ¿Te gusta la hamburguesa, no? Mucho, mucho. Los domingos, los domingos. Y el signo de la hamburguesa es muy fácil. Si yo tengo a Alejandro en esa camilla y la comida favorita de Alejandro es una hamburguesa, o sea, se muere por la hamburguesa, y yo le digo, bueno, Alejandro, aquí te voy a traer tu hamburguesa, y Alejandro hace, no puede con la hamburguesa, ese es el signo de la hamburguesa. No lo tolera aún cuando es su comida favorita, eso, créanme, apendicitis. O sea, que el apendicitis no te permite comer nada. No te da ganas de comer tu alimento favorito. Pero un estudiante de medicina que no sepa eso, lo cuelgo. No pasa. No pasa. No va a pasar. No va a pasar. Dios me proteja, pero nunca había querido tanto querer tener apendicitis. Oye, pero déjame decirte, hay mucha gente que a pesar de todas estas señales no va a una sala de emergencia, o sea, ¿qué es lo peor que te podría llegar a pasar? Pasen por aquí, yo creo que ese es el peligro. Todas las personas que tienen estos síntomas que hemos hablado, estos signos físicos, es muy importante que vayan a la sala de emergencia y les voy a explicar por qué. Aquí tenemos, mira qué lindo está esto. Imagínate que este es su abdomen, este es su abdomen, este es el apéndice, un apéndice normal básicamente. Un apéndice normal, finito, no está distendido, no duele. Lo que sucede es que cuando el apéndice se va inflamando, cuando el apéndice se va inflamando, empieza a doler. Que es lo que se llama apendicitis. Lo que se llama apendicitis. Imagínense que el apéndice está así de grueso. ¡Auch! Eso ya duele. Ya eso duele, imagínate. Pero ¿qué pasa? La persona no va a la sala de emergencia, la persona no se cuida, ¿y saben cuál es el riesgo? ¿Cuál? Este es el riesgo. ¡Wow! Que se revienta. Se revienta y básicamente todo ese contenido gastrointestinal ahora está en todos los órganos de su cuerpo. Eso es lo que se conoce como una peritonitis, que es una infección severa. Eso lo lleva a la sala intensivo, eso lo puede llevar a la muerte, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Así que... Oye, me has dejado de una sola pieza, yo no sabía que ese era el procedimiento ni lo que sucedía. Y obviamente esto se va a curar con una operación, doctor, ¿no? La apendicitis se tiene que curar sacando el apéndice. Sacando el apéndice. No hay de otra manera. No hay de otra manera. No hay pastillita que lo pueda curar más que sacando el apéndice. Cirugía, y si llegan a este punto, estos son pacientes que pueden estar en una sala intensivo a veces por semanas y meses, porque luego de sacar el apéndice, ahí sí que necesitan antibióticos intravenosos por mucho tiempo, porque todo el abdomen se contaminó con ese contenido intestinal que había dentro del apéndice. Maravillosa información, mi querido doctor.